en otros temas, lo decíamos también en el inicio de nuestro programa. ¿Qué pasa ahora en la Fiscalía General de la Nación? La renuncia sorpresiva de hace un par de semanas, por lo menos para la opinión pública de Jorge Díaz, bueno, determinó que Juan Gómez ocupara su lugar de ahora en adelante. El nuevo titular de la Fiscalía General de la Nación podría dirigirla hasta el año 2025, cuando cumpla el fiscal Gómez 70 años, la edad para jubilarse, pero los partidos políticos están viendo o negociando la posibilidad de un sucesor de consenso para que Gómez termine el periodo de Jorge Díaz y después haya otro fiscal de corte, eso todavía no está resuelto. Pero Juan Gómez es un fiscal que por lo pronto concita la aprobación de los distintos partidos políticos y bueno, vamos a ver desde su opinión qué puede pasar, si le interesa o no permanecer en el cargo por cuatro años más y bueno, cuál es el desafío ahora en este nuevo lugar que está ocupando. Buen día, Gómez, bienvenido. Buen día, un gusto de estar con ustedes y con la teleaudiencia. Bueno, muchas gracias por venir, por darnos esta entrevista después de hace poquitos días que le tocó asumir el cargo de Fiscal General de la Nación. ¿Cómo ha vivido estos últimos días? Muy intensamente. Eso sí, fue una decisión del doctor Díaz muy rápida, la tomó de un día para otro y eso realmente debimos adaptarnos a la nueva tarea en forma, o nos estamos adaptando en forma repentina. ¿Lo tomó por sorpresa usted? ¿A que eso no lo hablaron antes? No, no, hablamos, pero digo, a veces los términos son el día anterior y yo no cometo ningún tipo de infidencia, me mencionó en una cuestión hasta de respeto personal de que el día martes tendría una entrevista con el señor Presidente de la República y que le anunciaría su decisión de renunciar antes del 16 de abril del 2022 al cargo de Fiscal de Corte. Naturalmente uno toma esa expresión, pero piensa en diciembre... Más sobre fin de año. Incluso sabiendo los tiempos de licencia que tenía para sustituir el doctor Díaz. Pero de todas formas las cosas ocurren como en este caso ocurrieron y acá estamos dispuestos a cumplir con las obligaciones que asumimos como Fiscal Adjunto de Corte. Y una de esas obligaciones precisamente es subrogar al Fiscal de Corte en caso de vacancia temporal o definitiva. Él había dicho justamente eso, la decisión la tenía tomada desde el año pasado, pero como no estaba ocupado ese cargo de Fiscal Subrogante, decidió permanecer él hasta que estuviera usted, ¿no? Sí, pero eso no quita de que de alguna forma nos sorprendió el día para el otro. Eso quiere decir que según lo que usted interpretó entonces de la conversación con Díaz previo a la reunión con la calle Pou, usted no interpretó por lo menos que en la cabeza de Díaz estuviera a renunciar al día siguiente. Eso puede haber sido precipitado por la conversación que tuvo con el presidente. No interpreté, quizás fue por una omisión mía, pero no interpreté eso, ¿no? O sea que, pero pudo haber entonces la reunión con el presidente haber acelerado los plazos que estaban... No, no, los plazos los determinó el doctor Díaz y bueno, cada persona sabe cuando adopta una decisión de ese estilo qué es lo que estaba priorizando, ¿no? Y me parece luego de un largo esfuerzo al servicio de una institución como la Fiscalía General de la Nación, casi una decisión sabia porque no se olvide de esto también tiene un componente humano muy importante, ¿no? Y estar en un cargo como el que ahora estoy ocupando es someternos diariamente a situaciones de críticas muchas veces sin fundamento y hay mucha gente que se olvida que detrás de una persona hay familias, hay amigos, hay hijos, en mi caso hasta un nieto que seguramente me está mirando. Le mandamos a eso, creo. Y bueno, hay que estar preparados, sí. Eso los afecta. Pero también requieren un esfuerzo permanente, ¿no? Y a mí me consta que las presiones de la familia a veces inciden en ese tipo de decisión. Y en su caso, ¿cómo es? Porque usted lleva décadas en la Fiscalía, incluso fue fiscal de homicidios, que es un cargo para el cual hay que estar 24 horas a la orden durante mucho tiempo. ¿Cómo está hoy en este lugar? Mire, yo me acostumbré a ser un laburante, una persona que trabaja y si vamos a mirar mi propia historia personal, yo diría que el mismo ritmo de trabajo lo cumplía en el 2005, en el 2006. Recuerdo esas fechas para decirle que solo en la ciudad de Maldonado, en el 2005, 2006, no tengo la precisión exacta, ese año hice 5.041 dictámenes, 5.041 dictámenes. Participé en cientos de audiencias y solo. Entonces, no tenía un ayudante, un fiscal, como felizmente la Fiscalía General de la Nación hoy, pese a que tiene una enorme carga de trabajo y que el sistema procesal descansa en un esfuerzo extraordinario de sus técnicos, de sus fiscales y de su personal administrativo, son alrededor de 700 los recursos, 700 y algo los recursos de la Fiscalía, entre técnicos, unidades que se han creado, que son necesarias. Y bueno, en aquella época también era muy exigente, ¿no? Y pasar por el crimen organizado, ir por dos años y estar casi prácticamente cuatro, también requirió un esfuerzo que la situación de ser responsable de la primera fiscalía de homicidio, prácticamente si uno mira con una perspectiva humana y, bueno, fue casi una locura, porque no era solo homicidios, eran homicidios culposos, eran suicidios, era otro tipo de delitos como disparos de armas de fuego, lesiones, y eso son situaciones que cuando se implementa un sistema procesal nuevo, muchas veces no se pueden prever. Y yo normalmente soy una persona optimista de decir, se puede con el trabajo, pero llega un momento que uno, ¡ah, caramba! Esto, todo esto, no. ¿Usted cree que los fiscales, o sea, todavía faltan ciertas herramientas o preparación para los fiscales, para el nuevo rol que tienen con la modificación, con la reforma del Código de Proceso Penal? Mire, creo que eso debe ser permanente, son caminos infinales, la capacitación, el ir adecuando los recursos humanos necesarios, la especialización, usted ve que hay muchas materias que requieren un alto grado de especialización de quienes son los soportes del órgano, en ese caso de la fiscalía. Es una tarea constante esa, y vuelvo a decir, no se puede prever como si fuera una cuestión matemática, cuando estamos tratando temas esencialmente humanos, no se puede prever con tal precisión de que no haya inconvenientes, ¿no? Díaz decía al renunciar que con su renuncia liberó el sistema político de presiones. ¿Usted cómo ve eso? ¿A qué presiones considera que se refería Díaz? ¿Qué presiones viven ustedes? Eso será una percepción del doctor Díaz respetable. Usted imaginará, llevo 12 días, no he tenido ni tiempo de... De ser presionado. No he tenido presión todavía, política. No, pero aprovecho, nada, nada, digo, aprovecho, hay un tema, a mí me apasiona tantos temas, pero hay un tema que no quiero dejar pasar por alto la oportunidad de manifestar. Normalmente se cuestiona, yo creo que en el libre ejercicio de la libertad de expresión es admisible, pero finalmente creo que es incorrecto y es un error, se cuestiona el sistema político cuando yo considero que el sistema político es la base de una democracia sana republicana y no debemos cargar las tintas. Es más, un sistema político, y es una percepción absolutamente personal y no estoy hablando acá como fiscal de corte, interino o subrogante, la presencia de un sistema político fuerte que se preocupe por la gente, evita, y es una consideración, vuelvo a decir, personalísima, evita movimientos a veces minoritarios, pero estridentes, que tienden al autoritarismo, que tienden a descalificar la actividad, una actividad que para mí es muy importante, una actividad política, por más que me declaro absolutamente fuera del sistema político partidario, no tengo ninguna, no hablo en representación de nadie, pero considero que ese sistema, en la medida que funciona, beneficia a la gente, beneficia a la institucionalidad, y beneficia fundamentalmente algo que no podemos perder bajo ninguna circunstancia, que es el Estado de Derecho, que es el Estado de que la gente se sienta respaldada en su vida, en su trabajo, en su diario vivir. Y en ese sentido, Gómez, ¿cómo vivió, cómo tomó como parte del sistema judicial cuando Cabildo Abierto pidió la renuncia de Jorge Díaz? O sea, es un poder legislativo, entrando en el poder judicial. Entra dentro de esas cuestiones que digo que todos tenemos que reflexionar y hacer autocrítica, yo no vengo, no es mi función ni personalmente vengo a descalificar a nadie, simplemente vengo a aportar, estará en su legítima apreciación de alguien que pretende la renuncia de otra persona. Lo que digo es que se debe ser cuidadoso y se debe ser esencialmente respetuoso de los roles que cumplen las distintas personas públicas. Porque también, a veces hablo por viejo, como me gusta decir, también duele y no es nada personal que se refiera a mi persona, la descalificación de personas que ejercen determinadas actividades, como la política, que a veces son absolutamente injustificadas y a veces, o por lo menos yo lo veo así, de demasiada ligereza para sostener que un ministro, un diputado, un director de un servicio, hace o no hace lo que debe hacer, se tiñe las cosas con supuestas corrupciones que muchas veces, si las hay, tenemos el deber de combatirlas. Ahora, cuando usted hablaba de pequeños grupos estridentes que critican al sistema, inevitablemente pensaba en todo un sector de la opinión pública que no llegó al Parlamento, pero que tiene su presencia, pensó en el doctor Salle, en el exfiscal Viana, que justo han tomado a la fiscalía como, en su denuncia de la supuesta corrupción de todo el sistema, hacen hincapié en la fiscalía, la fiscalía no es independiente, depende del poder ejecutivo, de la presidencia, en fin, y justo uno de los principales referentes, ahora falleció lamentablemente, era el exfiscal Viana. ¿Cómo toma esa crítica permanente que hay de ese sector? Y lo tomo primero con respeto, como a cualquier, la opinión de cualquier ciudadano, pero enfáticamente, contrario a ese tipo de percepción de corrupción, de fiscales mandaderos, son cosas que, si algún día, todos podemos equivocarnos, quienes hacen ese tipo de percepción, hacen una crítica, una autocrítica razonable, ponderada, seguramente se darán cuenta de que han estado, a mi juicio, equivocados, o siguen estando equivocados. Mire, casi me sonrío, a ver, ¿qué ligazón puedo yo tener con corporaciones? No, esto es sencillo, esto es la gente, esto es intentar hacer lo correcto, es estar al servicio de la sociedad, y en eso nos va la vida, nos va el esfuerzo, entonces, para culminar, absolutamente contrario a ese tipo, si bien respeto, si bien están en su derecho, pero me parece, a veces, hasta ligeros esos comentarios, porque, y aprovecho, yo he pasado por muchas cosas en la función, pasado por el crimen organizado, con temas difíciles, difíciles en la medida que muchas veces se refiere a la institucionalidad del país, jamás he recibido una recomendación, un pedido del sistema político en general, de que actuara de tal o cual forma. Entonces, cuando escucho todas esas cuestiones, no puedo decirlo con mucho énfasis, no las comparto. Ahora, si volvemos a las críticas de Cabildo Abierto, al rol de Díaz y cómo manejaba la Fiscalía en general, buena parte de sus miradas contrarias estaban referidas al trabajo que hacía la Fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad. Para usted, ¿esa Fiscalía está trabajando bien? ¿Las líneas que venía desarrollando Díaz deben continuarse? ¿O entiende que tiene que haber cambios? Mire, las líneas que estableció la ley. Nosotros no podemos hacer leyes o disponer cuestiones para después malearlas a nuestro gusto o conveniencia. Hay que respetar el orden. Cuando hablo de la defensa de un Estado de Derecho, estoy precisamente diciendo que debemos ser fieles al Estado de Derecho, a la legislación vigente. Y bueno, y eso son decisiones, obviamente políticas, legislativas, que se adoptaron y que se cumplen. Y desde luego, si usted me pregunta, ¿esa Fiscalía tiene todo el apoyo de este ser humano que está provisoriamente en la Fiscalía General de la Nación? Por eso digo, esto tiene sus dificultades. Yo felizmente me siento a veces halagado por la comprensión de mucha gente que no conozco, que me saluda con afecto, pero sé de que en la medida de que se vaya desenvolviendo la actuación que tengo que cumplir por disposición legal, no porque hubiera soñado con esto, recibiré tantas críticas como las que pudo recibir el doctor Díaz, pero de algo sí no me voy a mover. Es en la defensa irrestricta de la institucionalidad y del Estado de Derecho. Acaba de decir usted que no era un cargo con el que soñaba este, ¿no? O sea, usted no le interesaba particularmente ser Fiscal General. No, mire... No dijo en este programa si ahora dijo usted a ir ahí. No, y la vida lo coloca a uno en situaciones que uno no espera. Y lo único que he dicho, y lo repito y lo refrendo, es que hasta que el sistema político no se ponga de acuerdo en quien ocupará el cargo de Fiscal de Corte, yo haré todos los esfuerzos para cumplir con el mandato legal de suplir en caso de vacancia definitiva, como en este caso, la función del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación. ¿Qué quiero decir con eso? Es que estaré hasta el último día que sea necesario y que mi salud lo permita, no otra cosa. Y también aprovecho, yo me siento casi orgulloso, por más que no miro mucho las situaciones de vida de haber cumplido 46 años en la Fiscalía, de quererla con toda mi alma. Y bueno, hoy me tocó estar al frente y no voy a rehuir a las obligaciones que eso supone. Y desde ya le digo que, obviamente, trataré de cumplir algunos de los objetivos que uno tiene hasta que sea posible. Ese momento no lo fijo yo. Ese momento lo fija y si mañana el sistema político se pone de acuerdo, bienvenido sea. Yo me iré con la satisfacción de haber ingresado y, como digo siempre, haber servido a mis compañeros desde el principio. Yo no tenía ningún inconveniente de salir a buscar los almuerzos, lo que necesitaron, compañeros, y llegar y a los seis meses de ingresar a la Fiscalía ya empezar a resolver cuestiones vinculadas con el derecho. Entonces, con esa historia de vida, haber llegado, aunque sea estos 12 días que estoy en el cargo, yo me siento ya orgulloso. Además, con la tranquilidad absoluta y eso es lo que creo que me une con la gente, es de que no estoy acá en una plataforma para saltar a ningún lado. Yo soy fiscal. Yo me iré de la función pública, puede ser mañana, dentro de cinco meses, o en el 2025, si la vida sí lo quiere. ¿Si se lo piden, lo acepta eso? ¿De irme? No, de quedarse hasta el 2025. Bueno, no voy a hacer... Quiero que el sistema político se... O aspiro, no quiero, aspiro que el sistema político trate estos temas con mesura, con prudencia y que vea la importancia de la institución Fiscalía General de la Nación, con miles de temas a diarios que hacen a la vida y la vida normal de la gente. Cuando renunció Díaz hablábamos con la Asociación de Fiscales y nos decían que ellos preferían que quien asumiera el cargo fuera un fiscal de carrera, no como ocurrió con Jorge Díaz, que era un magistrado, que era un juez. ¿Usted coincide con...? Es su caso, por ejemplo, fiscal de carrera. ¿Usted coincide con esa apreciación, postura? Sí, tengo matices en eso. Considero que el fiscal de corte de estas épocas no es el mismo fiscal de corte de hace 10 años atrás. Había otro tipo. El ser responsable de la investigación y de la persecución penal requiere una serie de actividades distintas a las que cumplían los viejos fiscales de carrera. Pero de todas formas no me parece, estando en el lugar que estoy, que emita apreciaciones personales... Pero no coincide del todo con esa postura. No, no, digo, en la medida que haya personas capaces, intencionadas, sería... Además se requiere una estrecha vinculación también con el sistema político. Y cuando hablo del sistema político no estoy hablando exclusivamente de un gobierno, pero del sistema en general. Es necesario que el fiscal de corte cuente con el aval del sistema político en general, cuente con la posibilidad de entender las necesidades de la Fiscalía General de Navación, cuente con la disposición de otorgar los insumos, los recursos necesarios para una buena gestión. Entonces dice que quizás un fiscal de carrera no tenga esos requisitos necesariamente. No, no, no. ¿Sí o no? Puede tenerlos, no necesariamente. Y yo no estoy... Mire, y respeto mucho la opinión de la Asociación de Fiscales, de la cual fui presidente por tres años. Así que si tendré conocimiento de esa postura, que no es de ahora, es de largo tiempo. Y bueno, pero las realidades también son... Es dinámico eso. Pero el matiz que usted está poniendo es que de repente el nuevo fiscal de corte tiene que conocer el trabajo que se realiza de investigación y que de repente esa persona puede eventualmente ser un fiscal, pero eventualmente también podría ser un juez que es quien hasta la instauración del nuevo Código del Proceso Penal se encargaba de llevar esa parte de las investigaciones. ¿Eso es lo que está poniendo la mesa? No necesariamente, no estoy refiriendo a un juez. Digo, puede haber una persona idónea y eso dependerá de la visión del sistema político. Lo que quiero decir... No necesariamente un fiscal. No necesariamente un fiscal. Bienvenido que sea un fiscal. Pero a mí incluso me queda medio grueso estar sosteniendo que debe ser un fiscal de carrera cuando ustedes están hablando con el fiscal más viejo. y yo le vuelvo a decir no estoy haciendo ni campaña ni me interesa. Pero me imagino que contactos políticos ya debe haber habido a nivel por lo menos informal con usted de cara a la decisión que tiene que tomar el sistema político. El contacto político yo lo consideraría un intercambio como este. Bueno, pero nosotros no lo vamos a poner o sacar. El sistema político es el que aprueba su cargo. No, no. La mayoría especial. He tenido mensajes de distintas personas vinculadas a distintos, a casi todos los partidos con representación parlamentaria que me han deseado éxito en la gestión. Pero obviamente no sé qué tan larga será la gestión. ¿Quién no le deseó? ¿Qué tan largo es el deseo? Exacto. ¿Quién quedó afuera de ese deseo de éxito? No, mire, he tenido de... Yo soy un hombre muy franco, no me gusta. He tenido del Partido Nacional, he tenido deseos del Frente Amplio, he tenido deseos de éxito de representantes del Partido Colorado. y también de Cabildo Abierto. Y quizá el señor de algún otro partido... Venga. Venga, no. Bueno, completó, ya. Bingo. No habrá tenido la oportunidad. Pero ¿sabes lo qué? Lo que más me he tenido de la expresión de mucha gente, de alegría, de confianza, del vamos arriba, tan uruguayo. Y eso reconforta por un lado, pero es un compromiso muy serio por el otro. ¿Habló con el Poder Ejecutivo? ¿Con el Presidente no hablaba? No, no he hablado y seguramente si considera el señor Presidente que debe hablar oportunamente se hará. Sí he tenido contacto, obviamente, con el Ministerio del Interior, con INISA, con organismos que están directamente vinculados al tema de la persecución penal. Dale, dale. No, si su eventual aceptación o no de cargo, en caso hipotético, de que se diera, ¿estaría condicionada algún tipo de proyecto? ¿La posibilidad de llevar adelante algún proyecto o a nivel presupuestal? ¿Sería algún tipo de condición que la pueda decir o no para aceptar el cargo eventualmente? No, no, no. Condición no. Yo pretendo plantear... ¿Requisitos? Plantear una serie de temas que considero importantes y que seguramente aspiro a que el sistema lo comprenda. Y uno de ellos son los recursos. Cada día más se requiere capacitación y especialización. Hay situaciones, por ejemplo, y aprovecho la oportunidad, que también para decir, mire, yo salió en la rendición de cuentas un artículo, el 294, creo que yo no lo comparto. ¿Qué dice? No, de que la persecución del delito de lavado de activos de todo el país la deben cumplir las fiscalías de estupefacientes de Montevideo. Y no lo comparto por una cuestión de la cocina. Cuando yo hablo con los fiscales de estupefacientes de Montevideo que están desbordados de trabajo y hablo también con autoridades de la policía que me dicen sería conveniente hasta contar con una cuarta fiscalía de estupefacientes, yo no entiendo cuál sería la razón lógica, y ojalá esté equivocado, que se atribuya a esas fiscalías de bordada, nada menos que el combate al lavado de activos en todo el país, que tiene al menos 33 delitos precedentes, no sólo los de narcotráfico, yo honestamente lo digo y lo he dicho en el Parlamento y lo he dicho a los propulsores de esta idea, me parece que si eso viniera acompañado con decir creamos dos fiscalías que puedan, porque no se olvide de una cosa, la persecución penal sigue siendo y es una potestad, una facultad de los fiscales. Y la previsión lo que establece es que los fiscales del interior podrán adotar las más urgentes medidas, en una expresión que me recuerda al viejo código, pero las más urgentes medidas en temas como estos, como el lavado de activos, ¿qué serían? Ninguna con la prontitud que se tomaba con esa disposición del anterior código, porque ¿qué es lo que se requiere? Informes, solicitudes a las intendencias, solicitudes a los registros, al sistema bancario, digo que no son de urgentes realizaciones, por eso digo, son situaciones que ojalá y que cuenten con todo el esfuerzo que los fiscales del interior pueden brindar y que estoy seguro que lo brindarán, pero creo que no se consigue lo que se procura y ojalá esté equivocado, porque es un tema relevante para el país, de la consideración del país en el exterior. Juan Gómez, muchas gracias por acompañarnos, ha sido un placer. Permítame dos cosas, primero, estoy orgulloso de estar en una institución como esta, le comento, el sábado, este pasado, se hizo un concurso de oposición y mérito, que es la forma de ingreso y de ascenso de la fiscalía, y que me sentí orgulloso, fui a acompañar a primera hora al tribunal y a los concursantes, y la verdad que son las cosas que nos dan fuerza para seguir peleando, de ver la dedicación, tanto de los miembros de un tribunal que tuvieron hasta las 3 de la tarde, desde las 8 de la mañana, como la alegría de 30 concursantes, muy capaces todos, de luchar por lograr un ascenso. Eso es la institución, la vida de la institución. La esencia de la fiscalía. Y es la esencia de la fiscalía, como es la esencia de la fiscalía, el gran trabajo de sus técnicos, de sus unidades, de la unidad de víctima, de la unidad de litigación, en fin, de una serie de servicios que están en búsqueda de acercarse cada vez más a la gente, que la gente confíe en los fiscales. Y eso es uno de los objetivos que pensamos seguir cumpliendo. Yo digo que hay cosas que no tienen final y siempre habrá algo que mejorar. Le agradezco el tiempo que se que Tirano estuvo muy cómodo con ustedes. Gracias por esta extensa entrevista después de haber asumido este cargo hace tan pocos días. No me di cuenta que fue extensa. Paso rápido, paso rápido. Suerte. Gracias, Gómez. Pase, buena jornada. Hacemos la primera pausa, amigos, en Desayunos Informales. Enseguida tenemos mucho más para hablar con ustedes. Vamos a hablar con Diego Jocas de Deportes, de la Selección. Y también recibimos a la viróloga Pilar Moreno para hablarles de la pandemia y de otros temas. Ya regresamos.